Hola, bienvenido. Esto es Vida Wellness con Yeracy. Buenos días, ¿cómo están? Pues este video es para mostrarles que llevar un estido de Vida Wellness no es ni caro ni difícil. Entonces, ahorita vamos a ir al mercado para que ustedes vean qué podemos comprar, qué opciones hay de alimentación sanas, ricas y económicas. ¿En serio es $90 pesos? Sí, está aquí en Gémeros y me los hace en piezas y en milanesas. Vamos a comprar dos kilos de pierna y esto y pedimos que nos lo hicieran en milanesas para nuestras ensaladas. $90 pesos y son solo esto. Estoy sonriendo y se va a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora estamos en la verdurería y vamos a comprar todo lo necesario para hacer varios platillos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Ya regresamos del mercado, ya nos lavamos las manos, nos desinfectamos con alcohol y entonces ahora sí quiero mostrarles todo lo que compré y cuánto fue que gasté. Pues para empezar compramos en la pollería los dos kilos de pierna con muslo. Yo les pedí que me los hicieran milanesas, son diez milanesas, eran diez piezas, entonces son diez milanesas, pesa bastante, son dos kilos y tres kilos de guacales y rabadillas. ¿Para qué? Para hacer alguna sopa, algún guisado o algo y pues le da mucho sabor. De aquí fueron 90 y de aquí fueron 20 pesos, entonces son 110 pesos de pollo. Compré 50 pesos de carnitas de puerco ya doradas. Estas las hacen en manteca, entonces como les he dicho, los aceites y las grasas que nos recomiendan a nosotros que no nos hacen daño es la mantequilla, el aceite de coco, el aceite de aguacate, el aceite de oliva y la manteca. Entonces con cualquiera de esas que tú puedas cocinar, obvio no te vas a comer la manteca a cucharadas, esta carnita pues si viene llenita de grasa, entonces yo lo que hago es que la envuelvo en papel de estraza que se absorba un poco y la guiso. Entonces la carne, todo eso es lo de proteína. Compré 20 pesos de queso panela para ponerle a las ensaladas. Un kilo, bueno no sé si sea un kilo, compré esta bolsita de chícharos secos que me costó 25. El chícharo es pura proteína y fibra, entonces es muy bueno. Se cocen como si fueran los frijoles y se guisan igual con chilito o como queramos. Un kilo de frijoles en 20 pesos y un casillero de huevos. Del casillero de huevos fueron 76 pesos creo, son 30 huevos. Entonces pues si somos una sola persona esto nos alcanza muy muy bien hasta para una quincena probablemente si lo sabemos administrar. En la casa donde yo estoy somos tres personas, dos hombres y yo y pues ellos comen un poco más porque están más grandotes, entonces esto nos alcanza para una semana. Con los huevos puedo hacer tres guisados o no los guis y nada más así huevitos fritos, entonces nos alcanza perfectamente. ¿Qué más compré? Un kilo de tortillas en 16 pesos. Y la fruta, compré estos mangos, fueron como dos kilos, son 50 pesos de mangos. Y compré unos plátanos que fueron 10 pesos. Entonces en total, en el pollo gasté 110, en la carne gasté 50, en el queso es 20, 25, 20, 16, 50, 60 de la fruta, 75 del casillero de huevos y 285 de toda la verdura. Como ven son como 650 pesos aproximadamente, no es caro. Hay gente que va todos los días al mercado o todos los días a la tibita a comprar y se gasta 100, 150 pesos diarios, entonces esto no es caro y nos alcanza para muchos guisados. ¿Cuál es la invitación? Que te des la oportunidad de surtir. Como ven, la mayoría de los productos en mi mesa son vitaminas, minerales y fibra. Hay proteína, pero lo único que hay de carbohidratos que podría decirse son las tortillas, los frijoles que son un 40% carbohidrato, la fruta y el maíz. Todo lo demás es bajo si no es que nulo en carbohidratos. Con esto podemos hacer muchos guisados con nuestro jitomate. No se trata de estar comiendo la pechuga asada con ensalada. Se trata de hacer un guisado que te lo puedas comer tú, tus hijos y tu marido, sin que digan que estás a dieta o así. ¿Qué me hace falta aquí? Arroz, aceite, más cosas que compré en los abarrotes. Pero esto es lo del mercado, para que tú veas que sí se puede comprar con un presupuesto. Yo siempre llevo un presupuesto porque si no, a veces compro mañas de más. Pero bueno, gracias por ver el video. Espero que te sirva mucho y próximamente te haré uno de cómo preparo la verdura para guardarla, para que sea fácil de cocinar y nada más. Bueno, por el momento así quedamos. Que tengas un excelente día, muchísimas gracias por ver y espero de corazón que la información que te estoy compartiendo, sea beneficiosa para ti, para tu familia, para tu salud y tu economía. Te vemos muchas veces. Bye.